Dicen que el chiste no es encontrar el camino, sino lo más importante es saber llegar. Así que hay que andar en el mundo, antes que el mundo se acabe. Porque el que muere andando en el mundo, hasta la muerte le sabe. Nos vamos con la presentación y en primer lugar vamos a llamar por ahí a los señores ganaderos. Bueno, pues vamos a llamar en primer lugar al anfitrión al hombre que está cumpliendo su primer aniversario con esta gran ganadería Rancho Los Podrillos. Así que vengase para acá mis amigos, Arturo López, Rancho Tres Podrillos, vengase de este lado. Venga para acá también el amigo Ipa González, Rancho Luis Sáchez, sí señor. Vengase para acá mi compa Ipañ, Ipañ. Ganadería Michoacana, viene directamente de Compantaro, de Caliana, Michoacán. Otra ganadería moralense, me refiero a Rancho Los Fulminantes. Una genética pero de veras espectacular, me refiero a Rancho El Guamuchi de Luis García. Nos acompaña Rancho Los Morros de Hugo Ripera de Cocoyuc. Vengase mis amigos, también tenemos a Rancho La Unión, Rancho La Unión de Rodolfo Alías. Vengase de este lado mi amigo. Señor, y cuando tú nos digas, dale fuerza. Fuera capas, fuera gente. Venga los cabezales mis valientes. Tu monta y la dola por buena. Amén, que venga el aplauso, que venga la tiana. Y que venga el toro. Comenzamos mi compa Ipañ, González. ¡Venga los cabezales! Recuerda que se, es la cárcel de la vaca. ¡Venga el señor de la vaca! ¡Venga! ¡Venga el segundo al segundo de las habitaciones de los amores! ¡Venga, para mí! ¡Gracias por ver el video! 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 La vida de los que hay en carabalos que lo han pasado. ¡Ahora, mi amor! ¡Ustedes han sido el que me ha ganado! ¡Ahora, suena, suena! ¡Ahora! ¡Ahora, suena! ¡Ahora, suena, suena! ¡Ahora, suena, suena! ¡Ahora, suena, suena! ¡Vamos! ¡Muy! 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 ¡Esto solo está esto bonito! ¡Gracias!